La muerte tan horrible del niño Luis Santiago ha conmovido al mundo, nos duele el corazón ¿Qué clase de personas hacen estas barbarías? Ni con la muerte pagan un crimen tan atroz Santiago era un ángel que apenas empezaba Como todo el que nace a conocer a Dios Las manos asesinas que su vida cegaran Dejo una madre enferma y de luto una nación Que en mi patria no se oiga el llanto de un niño Que en el mundo sean tratados con cariño Que hayan leyes que castiguen duramente A los que tratan con crueldad sus propios hijos Porque los niños merecemos el respeto Y el amor de aquellos que nos traen al mundo Porque los niños se merecen el respeto Y el amor de aquellos que nos traen al mundo Mi patria está llorando Porque ya está cansada Ya no más el secuestro Violencia ya no más ¿Qué clase de personas hacen estas barbarías? Ni con la muerte pagan un crimen tan atroz Santiago era un ángel que apenas empezaba Como todo el que nace a conocer a Dios Las manos asesinas que su vida cegaran Dejo una madre enferma y de luto una nación Que en mi patria no se oiga el llanto de un niño Que en el mundo sean tratados con cariño Que hayan leyes que castiguen duramente A los que tratan con crueldad sus propios hijos Porque los niños merecemos el respeto Y el amor de aquellos que nos traen al mundo Porque los niños se merecen el respeto Y el amor de aquellos que nos traen al mundo Y el amor de aquellos que nos traen al mundo